¿Qué es el significado de la suspensión de la campaña por parte de las FARC? El punto de participación política queda en suspenso. Y eso tiene implicaciones no solamente para la creibilidad del proceso de paz que está en curso, sino también para las posibilidades de otros procesos de paz, en particular el del ELN, en la medida en que cualquier fuerza que piense en alguna clase de reinserción se va a preguntar qué incentivos tiene para hacerlo. Entonces, digamos, tenemos el problema factual de las FARC, que en todo caso representa una voz en la sociedad colombiana y una realidad en la sociedad colombiana, si no, no hubieran podido mantenerse en el monte durante tanto tiempo y esa voz no va a tener la posibilidad de expresarse normalmente como otras fuerzas políticas. Con sinceridad absoluta que a mí las FARC, en plural, nunca me produjeron ninguna simpatía, pero la FARC en singular, me parece que se ha desempeñado de una manera bastante seria, básicamente a pesar de toda una serie de problemas, a pesar de toda una serie de limitaciones, tengo que decir también incumplimientos por parte del Estado y la sociedad, han estado a la altura de los acuerdos de paz y no tengo ninguna evidencia de que los hayan incumplido significativamente. Ahora, obviamente, hay toda una serie de cuentas pendientes brutales provenientes de la guerra y hay dolor y rabia en sectores muy amplios de la población. Eso es un hecho objetivo, pero también hay unas dinámicas de un discurso de odio, en particular por parte del Centro Democrático, es otro que decirlo, que van explícitamente dirigidas a bloquear esa participación en política. No a derrotarlos en las urnas, sino a impedirles expresarse, que son dos cosas bien distintas.